El baile de los 41 o de los 41 maricones, fue el escándalo más sonado de los siglos 19 y 20 en México. El detonante del escándalo fue una redada realizada el 18 de noviembre de 1901 en una casa particular donde se celebraba un baile. Esto sucedió durante el mandato del general Porfirio Díaz. La prensa de la época registra que en aquella casa se dieron cita a 42 individuos, todos del sexo masculino. La mitad de los asistentes vestía de mujer, ataviados con coquetas pelucas, aretes, amplias y frondosas caderas postizas, además de rostros embellecidos de colores llamativos, mientras que la otra mitad vestía prendas masculinas. Fiestas gay se han dado en todas las épocas y culturas, lo que este huateque tenía de especial, aparte de realizarse hace más de un siglo, bajo un gobierno militar y en medio de una sociedad ultramachista, era uno de los invitados que encontraron disfrazado en la fiesta. Ignacio de la Torre y Mier, yerno del generalísimo Díaz, esposo de Amanda Díaz, su hija mayor y consentida. Según las pesquisas policiales, en aquella bacanal, uno de las tantas organizadas por Ignacio de la Torre, se incluía también la rifa de un agraciado joven conocido bajo el mote del Bigotes. Las crónicas añaden que los gendarmes hicieron una redada llevándose detenidos a todos los participantes del singular festín. 41 hombres fueron trasladados a prisión. El número 42, se supo más tarde, fue Ignacio de la Torre y Mier, al que su suegro salvó para cuidar la reputación familiar y la honra de su hija. Aunque los periódicos de la época no lograron documentarlo, más tarde se supo que un gran número de los concurrentes pertenecían a las familias más prominentes del gobierno, algo así como un Círculo Rosa del Porfiriato. Los nombres de los más influyentes también fueron borrados gradualmente, y claro, no sufrieron las consecuencias de los menos afamados. Estos, después de pasar por la cárcel, fueron confinados en campos de concentración militares como castigo a su deshonrosa actuación. A pesar de los intentos del dictador de silenciar a la prensa e impedir un escándalo familiar, la noticia corrió como pólvora. Un ejemplo de esto fueron los ejemplares de la Gaceta Callejera, una hoja suelta que se repartía de mano en mano en esos días. Aquella edición especial se tituló, Los 41 maricones encontrados en un baile de la calle de la paz el 20 de noviembre de 1901, y una caricatura mostraba a un grupo de hombres, todos con bigote acicalado, bailando alegremente en parejas, mientras que el editor Venegas Arroyo echaba más leña al fuego con un corrido subtitulado, Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones, que incluía una irónica composición.